Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, le saluda Abel Álvarez. Yo soy Anaís Salazar, bienvenidos a Noticias 62. Y ya se lo anunciábamos, una familia hispana dijo hoy, sí, presentó una demanda judicial contra la organización de los Doyers de Los Ángeles. Así es, esto porque los demandantes aseguran que fueron atacados por guardias de seguridad y policías fuera de servicio en el estadio. Y es Víctor Cordero quien nos amplía los detalles. Víctor, muy buenas tardes, ya te vemos, vamos contigo. Anaís Salazar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A principios, a finales, perdón, del año pasado, aquí en el Doyle Stadium, los Nationals de Washington vinieron a jugar al final del juego. Se dio una trifulca, siete miembros de una familia presentan esta demanda que tengo aquí en mi mano. Dicen que los humillaron, que los trataron de criminales y que los golpearon. Conseguimos video que grabó el sobrino de las supuestas víctimas. Imágenes que pretenden mostrar a los hermanos David y Rigo Jr. siendo maltratados por guardias de seguridad en el estadio de los Dodgers el 9 de octubre pasado. El abogado Peter Di Donato dice que sus clientes fueron discriminados y golpeados por elementos de seguridad, con chaquetas amarillas, por personal de chamarras azules y que también había oficiales de LAPD que no hicieron nada para intervenir. Rigo Jr. en español roto explica lo que según él pasó después de que lo golpearon y lo tacharon de criminal y pandillero. Cuando yo estaba solo no puedo respirar, no puedo respirar y me paré otra vez. Y cuando vi a mi otro hermano que estaba solo, que estaba más mayor. La trifulca fue documentada por muchos que, como ya es normal, grabaron con su celular. El señor Rigoberto Verdín relata lo que él vio antes y durante el violento episodio entre sus hijos y el cuerpo de seguridad de los Dodgers. El muchacho estaba empujando a mucha gente, niños y señoras, y mi hijo trató de seguirlo y avisarle a la seguridad lo que estaba pasando. Y la seguridad luego luego se volteó con mi hijo y lo empezaron a atacar y mi otro hijo empezó a ir con él y también lo atacaron. La demanda pide un millón de dólares para cada demandante y 10 millones de dólares más como consecuencia de lo ocurrido. A manera de escarmiento, digamos, para que los Dodgers hagan reformas en su equipo de seguridad. La organización de béisbol no ha hecho comentarios al respecto. Esta demanda también está pidiendo que los oficiales de la policía que trabajan en el Dodger Stadium durante un juego no lo hagan con uniforme, ya que no están en horario habitual. Cuando están trabajando para el equipo de béisbol de Los Ángeles, deberían de estar recibiendo pago de la ciudad y no, están recibiendo pago del equipo de béisbol. Es el reporte que tengo en las afueras del Dodger Stadium. Soy Víctor Cordero, Noticias 62. Ahora regreso a nuestros estudios. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias.